qué tal amigos cómo están hoy vamos a hacer algo diferente vamos a hacer una casa para una perrita chiquita más o menos yo creo que ni medio metro alcanza de altura entonces va a ser una casa algo pequeña así que comencemos utilizaremos un disco de corte de madera este lo compré me salen 48 pesos utilizaremos un tornillo de media dos rondanas y dos teóricas igual de media esto me costó entre todo cinco pesos utilizaremos estas dos pueden ser dos llaves de media pero yo nada más como tengo una utilizar esta para poder apretar bien este paquetito de fijas me costó 20 pesos y también utilizaremos un taladro ahorita van a ver por qué también utilizaremos tablas que las puedes conseguir donde venden palets o tarimas de esas que usan los centros comerciales para llevar sus cosas esta la conseguí y esta es de largo de 57 centímetros luego utilizaremos cuatro paredes que son cuatro tablas y esto en conjunto miden 70 entonces utilizaremos cuatro de esas que sería una dos tres y cuatro para el techo utilizaremos ocho tablas de las mismas palets te la venden ya así cada tabla me costó por comprar pues bastantes me salieron en cuatro pesos entonces utilizaremos para el techo ocho y por último utilizaremos dos soportes estas igual te las venden ahí estas son de un metro 30 cada una para poder hacer los soportes así que vamos para allá me faltó decirles que vamos a necesitar cuatro círculos de cartón para poder hacer una sierra que les voy a enseñar cómo entonces los marcamos y después este círculo que está marcado lo recortamos y así sucesivamente hasta tener 4 es hora de cortar ya que tenemos nuestros circulitos de cartón vamos a hacer lo siguiente tomamos el tornillo nos pasamos a la rondana y vamos a poner dos círculos 1 2 ahora pasaremos a poner el disco de corte otros dos cartones la rondana para apretar bien y por último la tuerca teniendo esto así es momento de apretar utilizaremos una para hacer palanca y la otra para apretar como pueden ver aquí ya no da más y ya está bien apretado es hora de montar a nuestro taladro esta parte va a ir así y el tornillo va a ir adentro del taladro vamos a meter el tornillo y vamos a ir apretando primero con la mano ya que está así es hora de apretar con la llave para que esto quede bien fijo como les dije esto mide aproximadamente 60 centímetros entonces la marcamos en 60 otro 60 otro 60 otro 60 y por último acá y aquí es donde vamos a cortar y aquí es donde vamos a cortar en esta línea es hora de cortar ya que tenemos la línea marcada ya es más fácil hacer bien el corte y este sería el resultado así que a cortar las siguientes ocho tablas tenía que quitar antes todos los clavos como pueden ver fueron bastantes pero empezaremos ya con la casita ahora sí ahora ya teniendo cortadas las tablas de aquí de esta pared y de esta otra hay que poner una tabla de esta manera y con las pijas hacer que quede en pie para poder empezar a poner los soportes ya que tenemos marcado en donde van a ir los tres tornillos o pijas ponemos un tornillo y para que este no se mueva lo que vamos a poner un poco y solo de la tornilla en el tornador y ya que está así ahora sí es momento de la tornilla y ya está fijo ya está fijo está de este lado fijo a estas maderas entonces es hora de repetir esto en el otro lado teniendo esta pared y esta otra es momento de poner las paredes de aquí y la pared que va de este lado así que vamos a ponerlas ya teniendo las cuatro caras como lo ven aquí puestas es hora de poner nuestros soportes para ver cuánto vamos a utilizar de los palos largos que les enseñé y así cortar entonces vamos para allá vamos a medir 57 centímetros que es lo que va a tener de altura los soportes y las cuatro tablas de las paredes así que vamos para allá 57 centímetros 58 centímetros estos van a ir uno aquí otro acá otro acá y por último el de acá estos van a ser nuestros soportes así que hay que ponerlos con pijas para poder tener todas las tablas y unirlas teniendo marcado donde vamos a taladrar es aquí donde vamos ya a poner la pija la atornillamos para que quede fija es momento de fijar ahí está el segundo bien fijo así que a poner los demás y quedaría algo así los soportes ya están bien puestos y bien fijos para poder poner todas las paredes así que a ponerlas como va a ser esto vamos a poner aquí en esto las tablas y con los tornillos vamos a fijarlas así que hacer todas las paredes ahí está lista primero empezamos un poquito lento después lo echamos con ya sigue con ya quedó y seguimos así con todas como ven ya tenemos estas dos paredes y así es como quedaría todas las paredes ahora algo que se me pasó esta parte debería ser un poquito más larga entonces no hay que preocuparnos vamos a poner esta así donde marcamos lo fijamos a este para poder hacer el techo vamos a poner esto aquí a la medida para que sea otro soporte para el techo como les repito ustedes pueden hacer que el primer soporte esté un poco más largo yo me equivoqué aquí pero también este canal es para eso para que veamos donde hay errores y así no los comentamos todos ya teniendo estos dos soportes bien aquí pondremos una tabla teniendo así la tabla ya atornillada bien aquí van a ir las demás tablas que nos sobran para hacer un techo más o menos así ya acabamos de poner las pijas en todo lugar así quedó si quieren ver queda bastante fija queda bastante bien todo ahora solo falta cortar esos excedentes para que quede parejito y hacer la puerta aquí para que puedan entrar vamos por eso vamos a medir de este lado acá 28 centímetros y marcamos y luego también de acá 28 centímetros hasta aquí y otra vez marcamos entonces esta área va a ser la puerta y vamos a cortar una dos tres una dos tres para hacer la puerta siempre 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 hay que usar protección los lentes porque el acerrín es muchísimo entonces y este sería el resultado tienen un buen espacio para meterse porque van a ser dos perritas hay bastante espacio dentro y ahora solo falta quitar los bordes para que queden parís así que vamos para allá y este sería el resultado bien amigos pues esto es para esta perrita se llama cami y pues espero les haya gustado mucho este video denle like suscríbanse y háganle este pequeño regalo al mejor amigo del hombre según porque son tanto los perritos como los perritos solo queda que lo disfruten sus perritos y espero les haya gustado el resultado hasta luego cuídense mucho un abrazo buena vibra que ¡Gracias!